Carlos Parra. Carlos es actualmente el director creativo de la agencia Paradise DDB y tiene alrededor de 18 años, más o menos, en el mundo de la publicidad, un mundo en el que ha crecido y se ha desarrollado. En el año 2022, Paradise obtuvo alrededor de 42 premios, más o menos, a nivel nacional e internacional y está catalogada como la mejor agencia del país. Ellos utilizan la creatividad para impulsar los objetivos de sus clientes y esos clientes son las marcas más grandes y prestigiosas que hay en nuestro país. Así que, Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, Carlos, es un gusto tenerte aquí. Bueno, ya hemos conversado un poco sobre algunos temas, pero quiero empezar desde el inicio. Y empecemos por qué es una marca. Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Yo, a diferencia de la teoría, a mí me gusta relacionarlo mucho con las personas. Ok. ¿Sí? A la final, cuando te preguntas qué es una marca, para mí es como el equivalente al nombre de una persona, ¿sabes? Y una persona se educa, una persona tiene valores, una persona trata de generarse un tipo de reputación, una persona socializa. A veces inconscientemente la reputación, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una marca? Sí, es verdad, es el nombre que se le da un producto o un servicio, pero es cómo a partir de ciertos valores y del propósito de cada marca empieza a relacionarse con el público, con el que lo va a consumir, el que lo va a comprar. Ok. ¿Aún así sea una marca profesional o sea un producto? Claro, o sea, a ver, hay marcas que son servicios, ¿cierto? Y hay marcas que son productos que consumes, pero lo importante de eso es que hoy en día existen muy pocos productos que son únicos en su especie, siempre tienen una competencia. Y la pregunta es, si tengo un homónimo, ¿cómo me diferencio de él? Claro, tenemos dos Carlos. Seguramente hay otro Carlos Parra y te garantizo que hay más Carlos Parra, pero debe haber una diferencia entre esta marca Carlos Parra y esta marca Carlos Parra, por supuesto. Ok. Y esos serían los elementos que diferencian a esta marca, esos elementos diferenciadores que tanto se hablan actualmente. Sí, 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 por supuesto. O sea, hoy en día, y te digo, yo soy un asidio consumidor de supermercados y hay 15 marcas de aceite. Y la pregunta es, ¿por qué elijo el que elijo? Claro. ¿Ya? ¿Lo elijo por tradición? ¿Lo elijo porque me habla solamente a mí? ¿Porque ahora es con aceite de oliva? O simplemente lo elijo porque cuidan más los campos, los campos del planeta. Entonces, cada marca elige cómo conectar con su consumidor para lograr esa preferencia. Pero todo esto viene a partir de un estudio, lógicamente. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de conectar? Si yo tengo una marca profesional. A mí me encantan las marcas honestas. Ok. A mí te juro que me privan, me matan las marcas honestas. O sea, incluso he llegado como a tener marcas muy preferidas que ni siquiera las venden en el país, pero trato de buscarlas o me encuentro con ellas y digo que qué bonito lo que están haciendo. ¿A qué te refieres con una marca honesta? Por ejemplo, hay una marca que a mí me encanta que es de España, que es una cerveza de España que se llama Estrella D'Am. Y ellos, en realidad, durante muchos años empezaron a trabajar este estudio. ¿Sabes qué? No podemos competir con las otras marcas de este país. Claro. Entonces se adueñaron de un territorio y ese territorio se llama el verano de España. El verano donde la gente se va a la costa del Mediterráneo y la pasa bomba. Empezaron a contar historias muy lindas, muy lindas de cómo es la vivencia del español, cómo es la convivencia con extranjeros en el verano, en todas las costas, Menorca, Mallorca, Ibiza incluso. Y cuando cuentan estas historias, te lo hacen de tal forma que ponen en primer lugar a la persona. Y la cerveza como un invitado más de ese, ¿sabes? De esa historia. Vender sin vender. Exactamente. Entonces, aparte de eso, le suman el tema musical y el tema musical se convierte en un hit del verano. Y a eso es a lo que me refiero con honestidad. Es, ¿sabes qué? Lo más importante es el consumidor que nos prefiere. No si nuestra cerveza tiene más lúpulos, menos lúpulos. Porque eso la gente, no lo sé. Es muy fácil de igualar. A veces es información innecesaria. Es muy fácil de igualar. ¿Sabes? O sea, mañana sale otra cerveza con un montón de plata para medios y dice, no, mi cerveza es más rica y ya está. Sabe mejor. Exacto. Tiene mejores componentes. ¿Cuáles son los pasos para, si alguien que nos está viendo quiere hacer la construcción de su marca, ¿cuáles son estos pasos para hacerlo? ¿Por dónde empieza? Ok. Creo que ahí tenemos dos pasos muy claves. Ok. Primero, el producto tienes que haberlo definido ya. ¿Sabes? El producto tiene que estar clarísimo que es. Tu propuesta de valor, si eres buena persona. Exactamente. Y luego, ¿cómo viene la construcción de la marca? Para mí, y lo que yo siempre como que pregunto a mis clientes es, ok, ¿cuál es el propósito de esta marca? No, el propósito es que te laves bien los dientes y tengas los dientes blancos. No, ese no es el propósito. Eso es cómo funciona. Eso es, ¿sabes? Tu categoría en el mercado. ¿Cómo lo usas? ¿Cuál es el propósito? Y el propósito tiene más que ver con las personas que con el producto como tal. Porque al final es la persona que lo compra. Y si tú quieres posicionar a tu marca en un espacio, así como una persona, ¿cuál es la razón de Cecilia en este mundo? ¿Cuál es la razón de Parra en este mundo? ¿Por qué Cecilia está en este programa? ¿Por qué estamos aquí? Exactamente. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién soy? Ok. Entonces, hacemos esto que es como tu propuesta de valor o es tu propósito, que a mí me parece siempre importante. Porque a la gente parece que se le olvida. Todo el mundo quiere vender y obviamente que es importante la venta. Siempre. Pero, ¿quién eres realmente? ¿Quién es esta persona que me está ofreciendo? ¿Cómo Carlos se vendía en los medios o en su agencia, en las agencias en las que trabajó para ir subiendo? Estos son como estos elementos diferenciadores. ¿Cuál es la otra parte que se debería también seguir trabajando? Mira, ahí en serio, creo que el mensaje. Ok. El mensaje, una vez que tú tienes el propósito, listo. Y a veces no basta con decir, yo soy la persona más maravillosa del mundo, tienes que saber cómo llegar a esa audiencia. Claro. ¿Sabes? O sea, tú lo vas a comparar con personalidades reales. Hay mucha gente que es famosa y tú dices, es famoso porque es famoso, pero en realidad me cae muy mal el tipo. Claro. ¿Sabes? Hace su trabajo bien, pero... Claro, hace bien su trabajo, pero no le llega a la gente. Y esto pasa desde política. Cristiano Ronaldo. Ojo, yo amo a Cristiano Ronaldo. Sí, claro. Pero, pero sabes, hay mucha gente que le choca. Dicen, no, es que es un déspota, es que no sé qué yo. Es muy creído. Es él. Pero es como este tema de reconocer que eres el mejor. Exacto. Sin embargo, aunque haya audiencia a la que no le gusta, hay audiencia que sí le gusta. Le dices, ¿sabes qué? Es que si él es bueno, es bueno. Es bueno. Es un gran deportista, es disciplinado y hay gente a la que llega a su audiencia. Entonces, lo que te decía sobre el mensaje es, una vez que tienes definido tu propósito y tienes clara cuál es tu audiencia, tengo que saber cómo hablarles. Claro. Hoy, por ejemplo, tú ves una diferencia muy marcada de la generación millennial y la generación centennial. Ya, a los millennials sí nos importa mucho el planeta, sí nos importa mucho la sobrepoblación, sí nos importa mucho el plástico, pero a la generación centennial no solamente le importa eso. Le importa mucho la igualdad de género, le importa mucho la igualdad en temas laborales, la discriminación, el tema del bullying, ya son mucho más volcados a eso. Y hoy, lo que hace reír al millennial, ya no lo hace reír al centennial. Claro. Ajá. Ahora vamos a cómo se comunica esta marca y hacíamos una diferencia entre generaciones. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo se trabaja este tema cuando tu público tal vez es muy abierto y tienes dos generaciones que, si bien es cierto, pueden tener ciertos elementos similares, les interesan también otras cosas? ¿Cómo comunicas cuando tu público es tan amplio? Mira, justo hoy en la agencia tenemos una marca que tiene públicos desde el alfa, que te estoy hablando de niños de 14 años, hasta los baby boomers, que ya son mis abuelitos, me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que encontrar un punto en común en todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ves un comportamiento de consumidor, ves, digamos, un interés en común. A la final, el punto que encontramos en común es, ¿sabes qué? A nadie le importa la salud. A nadie le importa la salud hasta que te pasa algo. Y es muy difícil decirle a este cliente... O producto de que te pasa algo, a alguien conocido. A este cliente que, de hecho, vende salud, decirle, ¿sabes qué? A nadie le interesa la salud hasta que a la gente le pasa algo. Y sabes que no, pero es que yo quiero medicina preventiva, pero es que a la gente no le interesa la medicina preventiva. No es una cultura. No hay cultura en Ecuador de medicina preventiva hasta que te pasa algo. Sí, es verdad. Hasta que sucede algo. Entonces, tratamos de buscar un punto en común entre todas las generaciones y a partir de ese punto en común, detonar mensajes distintos. Hoy tú puedes segmentar los medios, ¿sabes? Porque tienes todavía personas que ve televisión y ven televisión mientras están cocinando. A mí me pasa, yo pongo las noticias mientras estoy haciendo el desayuno en la mañana, pero también soy una persona que en la tarde ve noticias en YouTube o ve resumen deportivo. Entonces, el mismo consumidor puede verte en diferentes medios. Y a partir de eso puedes segmentar también tu comunicación, que es el mismo concepto, pero detonado a lo que específicamente le puede interesar. Contado en una forma diferente. Para ponerte un ejemplo, al segmento Centennial, probablemente le interese estar saludable para poder ir a un festival musical. ¿Sabes? Al sector Baby Boomer le interesa estar saludable para no ser una carga para sus hijos, para poder estar jugando más con los nietos, pero siempre hablando desde el mismo concepto. Entonces, fue lo que hicimos para esta marca. Tener un solo concepto que se dividía en las diferentes, digamos, generaciones, con un mensaje un poquito tocado, distinto, pero a la final construía hacia el mismo posicionamiento. Ok, perfecto. Ahora, ¿y cuándo empieza ahí el branding? Creo que el branding es parte también de la construcción de esa marca. Vamos a decir, yo lanzo una marca, yo tengo un producto y ya tengo el nombre, ¿sabes? Pero entonces, yo necesito desde el área de diseño empezar a trabajar en branding. Y el branding es el logotipo, la tipografía, el color. No es lo primero. ¿Cómo se me... Yo creo que sí es lo primero. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es primero? ¿Armamos toda esta propuesta de valor, todo esto o empiezo con el logo? Tuvimos un ejercicio así hace poco, ¿ya? Y el cliente lo que tenía era el producto. Yo voy a hacer esto. Claro, voy a hacer este base. Voy a hacer este establecimiento que se va a dedicar a esta cosa y va a atender este tipo de personas. Entonces, nosotros empezamos desde el nombre. Una vez que estábamos construyendo el nombre, a la par íbamos creando... La línea. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Cuál es el posicionamiento de esto? ¿Qué heridas de la sociedad voy a curar? ¿Sabes? Y una vez que tenemos el nombre, con el reason why que le decimos, ¿por qué existo? Una vez aprobado el nombre, empezamos a probar tipografías, nombres, si es un isotipo, si es este color, si es el de acá. Porque todo lo que se crea son códigos que tienen que ser afines a la audiencia que vas a tener. A la audiencia, si no, no lo entienden. Es que si no, no es para ellos. O sea, obviamente tú dices, no, pero es que estos colores son muy elitistas y mi consumidor es más clase media típica. Entonces va a pensar que eso es muy caro. O sea, ha habido ejercicios así donde la gente dice, ¿sabes qué? No entro porque siento que es muy cara esa tienda. Claro. Que no hay ropa para mí. Yo ya soy una señora y eso se ve muy juvenil. Y ni siquiera entró. Cuando seguramente sí habrá para ella opciones. Exactamente. Entonces, esa percepción se trabaja en el branding. Esa clase de códigos que tú los percibes muy en tu cabeza. Hoy en día, como lo hablábamos hace un momento, el tema del iPhone, es un tema de estatus. Y tú es que es que me gusta lo simple. Y la gente incluso le pasa que adopta. Se trabaja. Adopta el comportamiento de una marca para sí mismo. Es que si la marca es simple, yo soy simple. Yo me visto más simple. ¿Sabes? Sí, es verdad. Es verdad. Tiene mucho que ver. Hay una congruencia. Y en las marcas creo yo que una de las cosas complejas es encontrar esa congruencia entre lo que la marca dice, entre lo que la marca hace. Y eso también pasa para las marcas profesionales. Cuando una persona hace su marca profesional, ¿siguen los mismos pasos para ti o crees que son diferentes? Y tú lo dijiste bien. Hay un tema de coherencia. Coherencia y, ojo, como te dije hace un momento, a mí me encanta este símil que puede existir entre una marca y una persona. Y las personas en sí, y a veces lo digo, somos muy poco coherentes. Porque yo digo, no, pero es que a mí me gusta la vida fitness y voy al gimnasio, pero mañana me tomé dos cervezas con una hamburguesota. Ahí no hay coherencia. Como una cola de dieta. Exacto. Entonces, si una marca te dice, no, es que a mí me preocupa tu vida porque yo me preocupo por ti, pero estoy generando más plástico en el océano, no hay coherencia. No hay sentido. Claro. La ropa. Exactamente. Entonces, estas culturas de, me parece que se llama fast fashion, ya, de produzco, 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 se daña para que sigas comprando. Para mí no hay coherencia ahí. Claro. Ya, entonces, creo que si una marca tiene que ser muy coherente, no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Porque en algún momento, lo que tú dices, al igual que la condición humana, va a perder valor si no hiciste algo. Ok. Me contabas que empezaste desde muy pequeño, recién graduado del colegio. Cuéntame un poco. Ay, fue un golpe de suerte, la verdad. Fue un golpe de suerte y yo recuerdo, como te decía hace un momento, recuerdo que no tenía ni idea qué hacer. Creo que ahí falló un poco la orientadora del colegio. Vocacional. No tenía ni idea qué hacer y todos mis amigos, muchos vinieron a estudiar acá a la Católica. Buena elección. Yo decía, sí, sí, sí. O sea, muchos de ellos se graduaron acá y yo decía, no, no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Y un día empecé a escribir, empecé a escribir, escribir, escribir lo que me pasaba, lo que entendía, lo que observaba. Ok. Cualquier cosa. Y digamos como que este camino me llevó un día a querer conocer a Eduardo Maruri, que era dueño y, digamos, dirigía una agencia de publicidad. Y después de tres citas canceladas, me recibió. Yo nunca fui a pedirle trabajo, pero al día siguiente estaba trabajando en la agencia de él. Y ahí fue donde conocí la publicidad. Y me enamoré. Básicamente me enamoré y decidí empezar a estudiar publicidad. Y al día de hoy. ¿Y la incursión hoy no creativo? Como te decía, me sentaba... Yo creo que es una forma de vida, ¿sabes? Un día alguien preguntó, ¿creativo se nace o se hace? Y para mí la respuesta correcta es, todos somos creativos. Absolutamente todos somos creativos. Desde un futbolista que sabe cómo amagar, que desarrolla una cualidad en su cerebro para poder dominar sus extremidades. Como también una persona que dice, ¿sabes qué? A mí me encanta la lectura, o me encanta el cine, o me encanta el teatro. Y empieza a desarrollar creatividad. Para mí, cualquier ser humano de este planeta es creativo. Pero al igual que un músculo, hay que trabajarlo todos los días. Hay que estimularlo, hay que alimentarlo. ¿Sabes? O sea, una de las prácticas que a mí me encanta con los chicos de la agencia es, no estamos haciendo mucho, salgan, vayan con sus novios, vayan al cine, vayan a un festival musical. Yo mismo les presto libros, les digo, oye, me encantaría que leas esto. Hay muchos que no lo hacen, muchos que sí. Pero, ¿sabes? Es un músculo que tienes que estimularlo. Y es una forma de vida. A mí me encanta socializar porque conversas con otra persona, entiendes, exacto, entiendes otro estilo de vida, otra opinión. Y me siento a conversar con gente de mi edad, con gente mucho más mayor, con gente de la edad de mi hijo. Para ver, es otra perspectiva de la vida completamente diferente a los niños de esa edad. Interesarte por cosas que te pongan incómodo, porque hay cosas que no importa la edad que seas, no las vas a entender porque ya no son de tu generación. Pero la creatividad es curiosidad, ¿sabes? Y la curiosidad te impulsa a aprender cosas que no sabes, a sentirte incómodo en cosas que desconoces. Para luego eso, convertirlo en una idea. Ok, perfecto. Ahora cuéntanos un poco, Paradise trabajó en una de las campañas de la Universidad Católica. ¿Cómo fue esa construcción de la campaña? Te cuento desde el inicio. Esto empezó con un brief de ellos, con una solicitud de, ¿sabes qué? Nosotros queremos... Para el tema de admisión. Captación para admisión, ¿cierto? Entonces, yo te soy muy sincero a los clientes. Para mí siempre hay que decirles la verdad. Tú no vas al médico diciéndole, doctor, es que yo tengo esto y necesito que me recéptelo de acá. No. Tú vas al doctor para que te haga un diagnóstico y dejarte guiar por un doctor. Y ese es el rol de una agencia de publicidad. Ok. De acuerdo. Cuando nos sentamos con la Católica, dijimos las cosas bonitas de la Católica, las cosas interesantes de la Católica, pero también pusimos sobre la mesa las cosas difíciles de la Católica. Claro. Ok. Entonces, de ahí nace esta idea de, hay que refrescarla. Sí. ¿Sabes? Tu audiencia, tu audiencia ya no es... Ya es diferente. Claro. Ya no es el que solamente busca una universidad por reputación. No es el que busca una universidad solamente por el gran nombre. Y hoy, déjame decirte, Católica, que tú tienes una oferta en medios mucho más amplia. Claro. Tienes gente que decide estudiar simplemente online. Tienes gente que decide estudiar porque es bonito, porque todos mis amigos van. A los chicos no se les ocurre tener que venir a un lugar para averiguar algo, porque en el momento en que cambia tu público, cambia también todo lo que tienes que hacer en comunicación. Y no solamente eso. Buscan que al lugar que voy haya una vida para mí. Sí. Porque yo voy a estudiar y, ¿sabes? No toda la gente es como que, wow, vamos a estudiar. Claro. La gente quiere una vida. La gente quiere amigos. La gente quiere una propuesta. Y cuando yo me traje el equipo creativo acá, hicimos así una, por si acaso, vinimos a recorrer todo el lugar. Sí, sí, sí. Había vida de campus. Sí. Y eso era lo importante. Entonces, el punto de trabajar ahí es refrescar la imagen, porque yo tengo trayectoria, tengo reputación. Si yo como estudiante de bachillerato le digo a mi papá, quiero ir a la Católica, mi papá, que tiene el pensamiento de yo sé que es la Católica, me va a decir, por supuesto, vaya. Claro. Pero necesitábamos conquistar al joven, ¿sabes? Porque ahora ellos, en nuestra época tal vez, no éramos nosotros los que tomábamos la decisión. Tú decías, ¿qué querías estudiar? El dónde te lo dice tu papá. Ahora los chicos te dicen dónde. Y había muchos casos donde tu papá te decía, mira, yo soy abogado, tu abuelo fue abogado, tú tienes que ser abogado. Tienes que ser abogado. Y tú decías, bueno, que me mande de abogado y me manda la Católica y todo el mundo feliz. Claro, pero ahora el chico ya no. Claro, hoy tienes chicos que están buscando carreras nuevas. Hoy la oferta en internet, y a mí me parece una locura, es un mundo totalmente nuevo de cuántos negocios hay en internet que no necesariamente son las carreras clásicas. Así es. Y con el tema de inteligencia artificial, era un boom, es muchísimo más. Ha revolucionado y revolucionando. Mira, es un mundo que todavía, y yo considerándome muy joven, me cuesta entenderlo, pero hay que meterse a investigar. Entonces, como te digo, curiosidad. Es, no me voy a quedar sin saber esto, voy a investigar. Entonces, lo que nos pasó con la Católica es que empezamos a investigar dónde estaban los puntos de dolor y decírselo claramente al cliente, a nuestro cliente que es la Católica. Mira, estos son los puntos de dolor que hay que trabajar. Y obviamente fue un poquito duro, te lo tengo que reconocer, fue un poquito duro porque quienes toman las decisiones están acostumbrados a hacer a veces lo mismo. Claro. A ser muy conservadores. ¿Ustedes trabajaron mucho con fotografías que llaman la atención, colores? ¿Esto estaba enfocado en el público? 100% enfocado en el estudiante, en el estudiante de bachillerato que empieza a haber una opción. Y nosotros teníamos que hacer una opción para ellos. Una opción no solamente en el discurso de, piensa en tu futuro, ¿qué vas a hacer? Porque eso se lo hace su papá, ¿sabes? Y la Católica no queríamos que fuera el papá, queríamos que fuera ese lugar que te acoge, que piensa, que te estimula desde lo visual. Una vez que tú estimulas a la gente desde lo visual, se interesan por leerte más. Ok, perfecto. Carlos, el tiempo nos ha quedado corto, hemos conversado de muchísimos temas y hay otros temas que se nos han quedado y que esperemos poder tratarlos próximamente. Cuando tú lo quieras. Muchísimas gracias. En todo caso, hemos revisado cómo se construyen las marcas, cuáles son los elementos y algunas que otras recomendaciones que no las alcanzamos a ver todas, pero cómo podemos hacer y cómo podemos buscar esos elementos diferenciadores. Así que ya saben, si están buscando este tipo de información, este es tu programa. Síguenos en las redes sociales, míranos en el canal 42 UHF, nos pueden escuchar también en la radio de la universidad y yo los espero en el siguiente programa.